Muy buenas a todos, aquí estamos en otro episodio de aquellos maravillosos juegos y en esta ocasión os voy a traer un título que quizá no sea un titulazo, un juego a recordar un clásico, un clásicazo, pero sí que es un juego que trajo una revolución consigo y que trajo un gran cambio importante al género, en este caso el género de lucha. Hablamos como no del Dragon Ball Z Super Butoden, yo que soy un super fan de Dragon Ball, de la saga Dragon Ball, voy a intentar hacer este vídeo con un poco de objetividad ya que me lleva a la nostalgia, pero sí que hay que decir que en el apartado técnico este juego trajo el gran cambio de la pantalla partida. Esto dotaba al juego de lucha de unos escenarios muchísimo más grandes de los que estábamos acostumbrados, aparte muchos escenarios tenían dos niveles, con la capacidad de Goku y compañía de poder volar, se nos daban dos alturas, cuando estábamos en aire y cuando estábamos en tierra, lo cual convertía los escenarios de lucha en unos escenarios enormes. Sí que es cierto que esto cambió el tipo de jugabilidad y nos llevó a un tipo de lucha más estratégico, más a pensar, más a apartarnos y defendernos o lanzar los super ataques que tenía este juego. Por otra parte, el juego recreaba a la perfección el universo de Dragon Ball, con unos sprites, como estáis viendo en pantalla, excelentes, y en determinados momentos llegó a rivalizar con Street Fighter, sobre todo aquí en España y en Francia, dos sitios a los que no habiendo llegado el título aún en su versión PAL, se nos vendía en muchas tiendas, ya con un adaptador para poder jugar la versión de Super Famicom. El juego no contaba con un plantel de luchadores muy grande, solamente había ocho personajes jugables, pero recreaban a la perfección la saga de célula, la saga de los androides dentro del anime Dragon Ball Z. Si no ha sido en la historia uno de los mejores juegos de lucha, ya que después tuvo secuelas algo mejores, o para mí bastante mejores en este caso, sí que puedo decir, y seguramente conmigo compartiréis, que ha sido uno de los mejores juegos de Dragon Ball, uno de los mejores juegos que ha trasladado el anime y el manga a las consolas, y que en la época, los que éramos seguidores diarios de la serie, nos daba una oportunidad de seguir disfrutando una vez que habíamos terminado la serie de televisión. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero vuestros likes y vuestros comentarios, estamos en contacto a las redes sociales como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.